A Maxi lo conozco desde el 2003, hace 20 años. Más de 15 años. 5 años. Como 5 años, sí. Hace 2 años. Lo conocí en una reunión de vecinos en Saladni. Café con vecinos. ¡Nuestro papá! Recuerdo que estábamos hablando del sentido de pertenencia. Me mostró que en la pierna tenía tatuado el escudo de Villa Domínico. Su patria era su barrio y ahí me contó que él quería ser intendente de Avellaneda. Sentí que era un tipo que me está diciendo la verdad, que se tomaba el tiempo tanto de escuchar como de hablar con los vecinos. Una persona que me escuchaba, una persona comprometida. Humildad. Muy leal y transparente. ¿Qué te puedo decir? Muy, muy capaz. Avellanedense. Un pibe de barrio, un laburante, una persona muy inteligente. Un hermano, cálido, amiguero. Una persona muy accesible, que tiene empatía, que es fácil hablar con él. Una persona con un corazón muy grande, muy honesto. Trabajador. Que convoca a la gente. Es un plato. Después de mis dos hermanos de sangre, creo que Maxi es el hermano que me puso la vida. Alguien comprometido con el vecino de Avellaneda. Un vecino. Un amigo. Mi futuro intendente. Mi futuro intendente. Maxi Galucho es un tipo de laburador que ama su barrio, que ama su ciudad y que va a ser el próximo intendente de Avellaneda. Yo quiero que papá sea el intendente de Avellaneda. Yo también. Gracias. 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 Gracias.